Tron L-2010, Acciene Aventuras Ciencia Ficciene. Deviene. Texto 3x5. La energa del dolor sacude los circuitos de Rush. Apresúrate Arc. 3, 6, 6, 2, 6, 6, 8, 7, Rush resbala, agarra una protuberancia delgada. Pies zapping a una pulgada de la fuga de memoria. Tron lanza su disco por última vez. Se arquea de par en par, girando directamente hacia Rush. Tron se inclina, mirando a los ojos de Rush. Avray 3, 6, 2, 66, 87, 66. Una rfaga de datos earing surge de las manos de Rush, se irradia hacia los circuitos y se carga en el cuerpo de Tron. Los nueve meros de Grigo se bloquean. El cuerpo de Tron se apodera. Lucha contra la intrusión de datos, pero sus circuitos se apagan secuencialmente. El disco aerotransportado de Tron se tambalea y se oscurece. Tron cae por el borde, cae en picado pasando a Rush. Disk falla a Rush, pátina hacia la oscuridad. Mega, Kroh y IBM se apresuran y ven. Rush, subiendo a un lugar seguro. Y por debajo. El cuerpo de Tron se desliza en la fuga de memoria, desapareciendo en pedazos. Kroh lo tienes. 48, 54 continuación. 2, pero Mega parece terriblemente preocupada. Ella se escapa, Kroh y IBM bajan y ayudan a Rush a ponerse de pie. Kroh se acaba el juego, amigo. IBM lo chocaste. Rush mira al precipicio. Los restos de Tron son consumidos por el pantano de la fuga de memoria. Rush es mese de lo que quera. Ahora nunca sabe copyright que copyright n es su usuario. Kroh somos copyright roes. IBM ser copyright actualizado. Kroh nos dará un espacio en el servidor principal. IBM ser copyright actualizado. Ser copyright, Kroh lo golpea, lo hace parar. Kroh Rush, ahora puedes terminar de hacer ping a la Epron de Mega. Rush mira a su alrededor. Rush, ¿dónde es Mega? IBM ya acaba de estar a Q. Kroh justo de 13 gem. Mega prisa. Vescuidas urgentes. Encuentra el disco de Tron, lo recoge. Esto oscuro y sin vida, circuitos grises. Rush Mega, continúa 100e, 49, 54, continúa 100e. 3, los sonidos hacen eco a su alrededor. Llegan dorpido. Pasos electrométricos. Rush, Kroh de IBM se agrupan y giran. Aparece Infinity Fighters vestidos de negro, bloqueando todas las salidas. Discos listos para el ataque. Rush toma dos veces las callas entre ellos. Quans, alto, silencioso, duro, parece Flegman del mundo real, y Bole, rotundo, lo ha visto todo, como Kelté del mundo real. Kroh reconozco, problema. IBM nos estén escaneando. Rush primero BM, ve por ayuda. Sacude tu trasero de Yaku. Pero primero BM se congela, aterrorizado. Peleadores estrechan per metro. Un silencio. Pasos. Clunk zap, clunk zap. Dark figure, os, tená que suceder. Pero por Kukopiraita ahora de todos los tiempos. Rush y Kroh giran. Los combatientes difieren a. Una figura oscura, avanzando cojeando, con una pierna gravemente deformada por la corrupción y de datos. Figura oscura aparece un usuario. Rush se sorprende, luego se complace. Alguien finalmente lo entiende. Rush, soy un usuario. Un ser superior. El primero en entrar en este reino. ¿Y ustedes? Luces del circuito de la figura. Finalmente, vemos la cara, es Flynn. Flynn el primero. Rush Flynn. ¿No puedes estar a Kuk? 50, 54 continuaciones. 4, Kroh. ¿Conoces a este tipo? Rush, es un luntico. Y BM entra en Nico, desaparece en un rayo de Energa. Se reforma Mese adelante para respirar, luego se aleja Mese. 3 Finity Fighters lo persiguen. Rush se sorprende al encontrarse en presencia del ex-leder de Encom. Flynn se acerca y reconoce a Rush. Flynn Rush Nortevi. Recuerdo haberte contratado. Estén igualmente estupefactos. Kroh de alguien avisa a estos tipos sobre nosotros. Mega no lo suficientemente pronto. Los luchadores se hacen a un lado, entra Mega, furiosa con Rush. Mega no se supone que debas vencer a Tron. Estaba seguro de que acabará contigo. Ruso gracias. Mega has destruido nuestra última esperanza. Kroh detectó un patrenee en su comportamiento. Rush ella es una spa. Mega y Rush rezuman desprecio mutuo. Rush se vuelve contra Flynn. Rush con Razene no pude entenderlo. Asum, que Tronuser estaba afuera. Si hubiera sabido esto, lo dejará a Trese e irá directamente hacia ti. Continuaciene, 51-54 Continuaciene. 5-5, Flynn arranca el disco de Tron de Rush, mira por encima del precipicio. A continuaciene, lo último de Tron se consume por la fuga de memoria. Flynn reflexiona sobre el disco sin vida de Tron. 0-L vacila en su pierna mala. Mega lanza un brazo alrededor para ayudarlo a ponerse de pie. La energame la anglica fluye entre ellos. Mega fracas copyright en nuestra causa. Flynn hiciste todo lo que pudiste. Se conocen bien. Rush registra celos. Pero prevalecen preocupaciones mayores. Rush Flynn nunca morí, amaneciendo, porque su digitalizador cuntico función. As, llegaste a Q, los copyright, as, es como llegó copyright a Q, también copyright n. Flynn estudia a Rush, cada vez mese furioso. Flynn el da despu copyright ese de que te contrat copyright, empezaste a adular a Sinclair. Pensaste que no lo sabá. Apuesto a que te ofrecí una sociedad para esto, ¿verdad? No tienes idea del da más menos o que has hecho. Rush solo estoy comenzando. Tú, eras la broma de la empresa. Ahora veo por Q, copyright. Fundiste tu laboratorio para dar este peque más menos o paseo. Te quedaste atrapado a Q, as, que todo lo que puedes hacer es arruinar el arduo trabajo de otras personas. Flynn abre los ojos, friki. Mi laboratorio fue manipulado. Mi muerte no fue un accidente. Presión copyright el botene justo a tiempo para escapar, casi a tiempo. Se más menos ala su pierna deformada. Mega, Crowdy los de M se escuchan con asombro y asombro. Estos dos chicos hablan de un mundo desconocido para ellos. Rush este se paranoico. ¿Qui copyright n te querrá muerto? Continua ciene, 52, 54, continua ciene. 6, Flynn el mismo tipo que program copyright a Tron para apagar. El mismo al que has estado chupando. Sinclair. Y su secuad cibern copyright, Tico, Plexor. Grumas menos y dos maliciosos de los luchadores. Rush demasiadas de tus copyright lulas cerebrales han sido descargadas a Q, viejo. Flynn repido. Tonto. Has estado trabajando para el chico malo. Tres luchadores regresan de la persecución de IBM. Con las manos vacas. Combate uno se escape. Flynn frunce el C más menos o a Rush. Pecado número 2. Flynn desliza el disco muerto de Tron en un estuche especial. Flynn vamos a movernos. Los matones de Xnet pronto estarán por todo este lugar. 55 ext. Juego cuadrícula la enelgas alta a Trapcopita y Tese de la cuadrícula, formando un IBM. Estuyendo, desrecheando, zapeando, reformando, huyendo para. 56 ext. Sistema informtico antiguo, puertos de E-S demolidos primero BM de reches, reformas, zapsas, mismo hacia la autopista décimo Netoptigmese cercana. 57 ext. Antiguo sistema informtico los combatientes en Ebran puertas y amortiguadores secretos. Flynn lleva el disco de Tron, ayudado por Mega. Rush y Crot son hechos prisioneros, presionados por Quan Sibori. Cruzan un puente de datos, atrados por los sonidos de Shraking Panic. 53, 58 ext. Metróplex de datos antiguos amplio, retro, de varios niveles. Flujos de energa diversos y hermosos. Arquitectura circular. Flynn, Mega, Rush, Crotifighters llegan a una vista impresionante. La nueva autopista de datos décimo Netoptigmese est construyendo justo en el coracene de la ciudad. Flynn, Arush, contrato Piraita Sinclair como el hombre de negocios de Encom, para que yo pudiera somas menos ar. Inmediatamente, queda capturar el mercado en la transmisión de datos. Ten a este plan llamado XNet, basado en una eficiencia impecable, seguridad e hiperbloqueo, uniformidad del protocolo de encriptaciene. Bla, bla. Yo era el jefe, le dije que lo olvidara. Saba que pueda salir mal. Pero al tipo le costaba aceptar un no por respuesta. Arregle que mi laboratorio se derritiera. Sinclair se hizo cargo de mi compa más menos ahí puso a XNet en una barbida. Yaku, es donde nos atradó. La ciudad cae en blico. Las tropas XTAR desalojan programas, capturan prisioneros y cazan sin piedad a los resistentes. Los equipos de construcción y de XNet construyen la autopista óptica con una precisión e implacable, derribando las splitcopyright hundidas estructuras de la ciudad vieja. Rushcutcopyright estén y haciendo. Flynn superando a la competencia. Las tropas XTACA saltan mese cerca, por cientos. Mega los superan en mero. Flynn tenemos que elegir sabiamente nuestras batallas. De esta manera. Zero L los conduce por un portal secreto, hacia. 54, 59 int. Pasaje hacia abajo, procesador secreto XNet. El grupo se mueve a lo largo de una pasarela, llegando a una vista de. XTACS reba más menos o programas de resistencias capturadas, alineándolos para su ejecución. CROWRUSH, por QCOPYright XNet está haciendo esto. Un programa para ni más menos os corre hacia este programa para padres capturados. Programa para ni os no. Deja que mi pap se vaya. Los décimo TACS eliminan kit program y luego explotan a los cautivos con armas de RETS. Los cautivos fallan, golpean y expiran. Rushcutop tiempo ha estado pasando esto. Flynn durante a más menos os. 60 EXT. Ciudad del mundo real, anochecer como cualquier otro da. Excepto que las luces de un edificio alto se apagan. Una escalera magnica del metro se detiene. Un senforo se pone rojo a ambos lados. Los autos tocan la bocina, los nimos se encienden. Una tienda de televisiene. Todos los televisores en la ventana cambian a un canal, que pasa a ser un comercial de XNet. Tentica. Seguridad total de datos. 61 INT. Ciberespacio, procesador secreto de CIMONET. Las tropas XTAC forman MESE programas cautivos. Rush Sinclair nunca nos hable de esto. XNet es creando el mismo terror que hace que la gente quiera la seguridad de XNet. Flynn no MESE fallas, bloqueos o apagones. Una vez que XNet es copyright abierto, Plexor destruir todos los de MESE sistemas. Todo el flujo de datos el controlado por su usuario maestro, continuacione, 5561 continuacione. Rush Sinclair. Flynn todo el flujo de datos, la de Sinclair para controlar y abusar. Cuentas bancarias, historiales y copyrighticos, su cuenta blockbuster, sus patrones de compra, su correo electrónico. Y pensar, Rush, todo este tiempo, has estado trabajando 24, 7, tratando de impresionarlo. Las tropas XTAC destruyen programas cautivos. 62 EXT. Mundo Real, Banco, el cajero autóctico Dusk se vuelve loco. 63 EXT. Mundo Real, Calle, anochecer bloque lleno de peatones de repente, y simulmeamente, no pueden hacer funcionar sus telcopyright fonos celulares. 64 INT. Barra EXT. Mundo Real, SUV en movimiento, el mapa del sistema de navegación eGPS Dusk se voltea. GPS voz gire a la izquierda ahora. Gire a la derecha ahora. Izquierda. Derecha. Ahora. El conductor de la SUV entra en PNICO, da un giro brusco y estrella un autobas. 65 Ciberespacio, Rush del procesador secreto de Simonet sin claigrometraición. Flynn finalmente lo entiendes. Megatron era nuestra última esperanza. Rush tenemos que parar esto. Los décimo tags escuchan los gritos de Rush. Una fuerza abrumadora. Flynn y Mega empujan a Rush a un Gnel, cerrando el portal. 56 66 INT. Pasaje secreto, continua Flynn acelera su viaje. Mega Rush estaba tratando de exponernos. Flynn no nos vieron. Sigue moviéndote. Mega, Volley y Quan se avanzan, empujando a Crowe y Rush. Rush tenemos que decirle a la gente de afuera, Flynn plexora pack todos los puertos de E.S. Sloth 0 L se comunica con el exterior. Sinclair tiene todas las cartas. Flynn enciende a Rush, una de las cartas de Sinclair. Flynn no llegaste a Q. Rush Megan Randall Menby. Se más menos ala a Mega, su usuario. Ella arregla tu laboratorio y me envía a Q, para eliminar a Tron. Flynn Megan Randall. La recuerdo. Inteligente, sabia Mese a Yadesuera. No puedo creer que se enamorara de las mentiras de Sinclair. Mira a Mega, luego empuja a Rush. 67 INT. Escondite de luchadores Flynn, Mega, los luchadores traen a Rush y Crowe a la base clandestina de luchadores. Como un centro de heridos en tiempo de guerra, con programas de combate corruptos que bordean los corredores. Rush Q. Copyright Lespas. Mega intenta atacar a Plexor de frente, esto es lo que sucede. Gracias a ti, a ver millones Mese. Continua Ciene, 57-67 Continua Ciene. Llegan a un bloque de la Grzel con Barras Lser, donde una docena de grandes tropas de Cimotakes tiene prisioneras. Flynn encierra a estos dos. Los retendremos para pedir rescate. O util celos para prácticas de tiro. Flynn y Mega giran para irse. Vole y Quantz usan proglances para arrear a Rush y Croc. Rush Flynn. Crees que soy el lacayo de Sinclair, pero no lo soy. Flynn hace una pausa. Rush habla abajo, para que X-Ned Captives no pueda escuchar. Rush siento lo de Tron. Crocs, estamos, lo siento. Rush solo es vamos haciendo un trabajo, no tenemos forma de saber la verdad. Croc de ninguna manera. Rush Flynn, me equivoco copyright contigo. Has estado haciendo lo correcto Aku. Plexor tiene que ser cerrado. Sinclair tiene que ser expuesto. Croc como copyright L dijo. Rush Croc y yo estamos listos para ayudar. Croc somos. Flynn desconcierta a Rush. Rush Flynn Mega, Q-Copyright lees en Copyright Tele. Mega Gerkulos Rush, escaneando sus circuitos. Mega manual de instrucciones independiente. Mese continuaciene, 58-67 continuaciene. 2-Mega, continuaciene, actuarse gane sea necesario para aumentar la probabilidad de su propia supervivencia. Rush no me conoces. Mega no se puede confiar. Rush confianza. Ter es el que me ha estado mintiendo todo el tiempo. Rush se más menos habla con el dedo a Mega, un perno de energa de atracciones sale disparado de su dedo, la golpea en la nariz. Los circuitos de Mega estén sobrecargados, ella vuela de regreso, Rush, sobresaltado, mira su dedo. Los luchadores empujan a Rush y Croc. Flynn sostiene a Mega, la ira se vuelve a encender. Flynn Mega ha estado arriesgando su existencia por nuestra causa, la Mer. Eso es mese de lo que jamé se arrese. A los luchadores, en Cicopidite Remlos. Los luchadores arrojan a Rush y Croc al bloque de la Grusel con los soldados de Big Décimo Tac. Hace se más menos as con los dedos, lenguaje de circuitos corporales. Croc Cicopidite Tal. E, reglas de Xnet, hombre. Rush o la Croc, apagar. Rush mira fuera de su jaula, viendo a Mega irse. Se vuelve para fruncir el C más menos o por última vez y luego sale. 68 EXT. Servidor central de Cimonet, alerta de sonido de las tropas X-TAR de la noche. Fuera del portal principal, la Energa golpea y astilla los circuitos de la superficie, reúne Copyright M12 para convertirse en. IBM, reformando, corriendo, tropezando. Algunas partes del cuerpo no estén esincronizadas, Ponicopidite M12 al da. Continuaciene, 59, 68 Continuaciene. X-TAC alto. Digo de encriptaciene estatal. IBM 02, 759, 17, 48, 59, 43, 03, sin aliento, pierde la cuenta. ZAPS fuera des. Otra vez. Yo vm 02, 759, 17, 48, 59, 43, 03, 07, 18, 52. Se abre el portal. 69 int. Puplexor deplexor estés seguro de que Tron fue destruido. IBM lo observa Copyright directamente. Rush convirtía Tron en Vaporware. X-TAC Tropes intercambia miradas, impresionado. IBM Rush dice ser un usuario. 0L debe ser. 0L es increíblemente vil. Plexor se endurece. X-TAC Commander los usuarios no existen. Plexor no es mese que un programa aleatorio, tuvo suerte. Para nuestro beneficio. IBM Rush y Crude estaban rodeados de luchadores furtivos. Fueron dirigidos por otro usuario llamado Flynn. Plexor Flynn. Los circuitos de Plexor parparean en tonos oscuros y problemticos. Aparece una imagen en su pantalla de archivo. Flynn. IBM's, ese es. Plexor Flynn, esa Q. 0L es el que es de 13 de este plan para colapsar X-Net. 6069 continuacióne. IBM's Copyright MDS-TN. Rush y Crude necesitan nuestra ayuda. Plexor y Mega. IBM no pudimos encontrarla. Estoy seguro de que la capturaron a ella también Copyright TN. Procesos Plexor, sus circuitos craneales arden en bar profundo. Plexor Tron se ha ido, pero su usuario vive. Plexor se vuelve hacia IBM, agradecido. Remueve el frágil disco roto de IBM, lo estudia cuidadosamente. Plexor el buen trabajo no queda sin recompensa en X-Net. ¿Le gustará ser actualizado? IBM's, Plexor, mucho. Plexor activa un portal de recompensas. Una luz dorada brillante atrae a IBM. IBM. Entra con ansias, y se zapea. IBM emerge por el otro lado, un X-Net drone con aspecto de zombie, que se une a un equipo de seguridad. 70 int. Santum interior de Plexor. Plexor entra, levanta su disco. El rayo rojo RUB se conecta. 71 int. Mundo Real, oficina de Sinclair, noche Sinclair pasea en medio de un murmullo de actividad manacá. Los televisores muestran noticias sobre la escalada de fallas de datos globales. Entra un VPE de marketing. VPE de marketing no lo vas a creer. Sinclair con copyright Nzme. La oficina de ventas del VPE de marketing se ha visto inundada de llamadas. Los principales bancos, aeroneas, gobiernos municipales, los presidentes de 26 naciones, todos quieren registrarse en X-Net ahora. Ni siquiera estamos en el mea todavía y somos un copyright chito. 61-71 Continuaciene. Sinclair absorbe su buena fortuna. Sonríe. Sinclair somos el mico puerto en la tormenta. Los ejecutivos aplauden, chocan los cinco. Sinclair nota un parpadeo en su pantalla de datos privados. La oficina se va acá, las puertas se cierran. Sinclair, solo ahora, interacta con su pantalla. Texto. El intruso ha sido eliminado. Sinclair brillante. Pero. Queda un rea de incertidumbre. Sinclair cu copyright incertidumbre. Intercortes con. 72 int. Ciberespacio, santum interior de Plexor Plexor el usuario llamado Flynn está cu. Sinclair lee el texto, a ciegas. Ve una foto de Flynn. Sinclair eso es imposible. Plexor Flynn ordena al intruso Tron. Sinclair tienes que estar equivocado acerca de esto. Plexor primero se podrán sin errores. Por ti. Sinclair reflexiona sobre lo inimaginable. Sinclair Flynn, escapado. Plexor encabeza un grupo que busca impedir la apertura de Xnet. El llamado Rush se ha unido a ellos. 62-72 continuaciene. Sinclair apurada. Mi chico. Con Cucopyright mentiras lo ha llenado Flynn. Plexor o Cucopyright verdades. Sinclair observa el texto de la pantalla, cada vez mese agitado. Aparece un artículo de noticias que relata el accidente de laboratorio y la muerte de Flynn. Marcas de cuenta regresiva de lanzamiento de Xnet. Sinclair este mundo nunca podrá saber todo lo que he hecho. ¿Tienes un plan para contener a Flynn? Plexor por supuesto. Sinclair no se limite a contenerlo. Destruyelo. Plexor instrucciones recibidas. ¿Y el que se llama Rush? Sinclair reflexiona durante dos segundos y luego. Sinclair sabe demasiado. Deshacerse de Copyright Tele. Plexor instrucciones recibidas. 73 int. Heilblog Rush y Crot se hacen amigos de su compa más menos héroe de Zelda X-Tax. Se burlan y pelean juntos, obteniendo información privilegiada. X-Tax 1 y hagas lo que hagas, no dejes que te golpeen a Q, indica un nexo de circuito en su columna inferior. X-Tax 1 todos los programas Xnet tienen un punto de Copyright Vila. Rush escuchas eso, Crot? Nunca dejes que lleguen a tu punto de Copyright Vila. Continua Ciene, 63, 73 Continua Ciene. Crot gira, jugando con su nexo espinal. Crot Gurfle. Nunca lo supe. Tire hacia a 13 para ver. Flynn observa en secreto a Rush. Reflexionando. Bole llega de 13 de Copyright Tele. Bole estamos listos para usted ahora. Se dirigen arriba. 74 int. Escondite de luchadores Flynn repasa el entrenamiento de los luchadores. Las tropas lanzan discos, luchan en parejas, reparan armas, ajustan circuitos de armadura. Flynn carga el disco oscuro de Tron, contemplándolo. Se mueve Mesead de una alinea 100 de sus mejores luchadores. Flynn si se permite la apertura de Xnet, es el principio del fin de un ciberespacio libre y abierto. No podemos permitir que Plexor se salga con la suya. Nuestro plan de juego no ha cambiado. Tron fue especialmente programado para entrar en Xnet y apagar las fuentes de alimentación. Entonces explotaramos estos puntos de copyright biles y paralizaramos el sistema. El papel de Tron era fundamental. Uno de vosotros debe ocupar su lugar. Sostiene el disco de Tron. Flynn que copyright N de ustedes puede alimentar el disco de Tron y llevar a cabo su misión. Todos los luchadores dan un paso adelante. Flynn es el trabajo Mese peligroso. Si no estés preparado, nadie te va a culpar. Todos man copyright Nganse firmes. Flynn pone el disco de Tron en las manos del primer luchador. Fighter invoca su voluntad, lo que hace que el disco Bridget copyright vilmente. Pero pronto oscurece de nuevo. 64-74 continuacione. Next Fighter sostiene el disco, empujando hacia abajo, animando los circuitos, pero se dobla y el disco cae tenue. Mega preocupaciones. Uno por uno, los luchadores no logran encender el disco de Tron. Flynn llega al final de la fila. Mega extiende sus manos para recibir el disco. Flynn duda, luego le entrega el disco de Tron. Mega lo aprieta, concentrándose profundamente. Su energa infunde el disco, animando sus circuitos Mese fuerte que nadie. Pero pronto, sus ojos parpadean, los circuitos de su cuerpo se sobrecargan. Ella deja ir. El disco de Tron golpea el suelo, se oscurece. Mega endurece su resolucione. Mega hay otras formas de bloquear Plexor. Volver copyright a copyright L, toda va con fine. Me acercar copyright y lo estrellar copyright con contacto directo. Flynn es intil. Las medidas de defensa personal de Plexor son enormes. Otros luchadores intervienen, pero no saben qué copyright hacer. Un centinela de combate entra corriendo. Fighters entre exploradores enemigos, se dirigen hacia ACU. 75 Int. Bloque de la gruce. En los prisioneros Rush, Crude y XT que escucharon conmociene en el rea de escondite principal arriba. 76 Ext. Antiguo sistema informtico la falange de cruceros de seguridad de Simonet se acerca, triturando los circuitos, XT Drops los mejores programas civiles. Plexor comandale a Cruiser. Plexor dispersione a todos los sectores. Los cruceros con XTAC se dividen en varias direcciones. Continuaciene, 65-76 Continuaciene. Los escuadrones XTAC se estrellan contra los programas que huyen. 77 Ext. Sistema de computaciene antiguo barra cruceros de red de juego antiguo con XTAC Drops arrasan la red, movicopyright mdose hacia. 78 Ext. Taneles de fuga de memoria de Simonet Cruiser se estrellan. Las unidades de ensamblador arrojan puentes red y copyright n programados sobre pantanos de copyright rudida de memoria. Las tropas XTAC se apresuran mese profundo. 79 Int. Antiguo sistema informtico laberinto décimo taxi rumpen. Unidades especializadas escanean fugas de memoria, detectan fragmentos de grigo, ingenes esquenticas de Tron. Especialista en XTAC el invasor Tron ser estrella Q. Plexor inspecciona el lugar. Plexor esta era una arena de juego preferida por el usuario llamado Flynn. Sus movimientos son predecibles, recursivos, fciles de rastrear. Plexor activa un cuminator. El dispositivo emite un plano de energapulsante coherente, que escanea el REA, ilumina los patrones de bits de datos de carreras dentro de todos los circuitos, programas y superficies. Un dispositivo similar a los rayos X que revela todo el grigo de esquina de la computadora subyacente a cada objeto del ciberespacio. Un rastro de grigo quema el verde NN caliente. Plexorpora. 80 Ext. Centro de datos Clusico City Décimo Net Cruiser se estrella en la ciudad. Los programas se dispersan. Plexor comanda LEA Cruiser, bar recuminator. Los programas civiles en ejecución quedan desnudos por el haz, los cuerpos se revelan como volmenes de bits de datos zumbantes 10, 10, 0, 1, 11, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 10, Plexor allá, abajo. Los cruceros despliegan vigas de reds, cortando estructuras abiertas. Continuaciene, 66, 80 Continuaciene. Intermitente tormenta de bits, programas civiles gritando, la ira de Xnet se desata sobre la ciudad. 81 Int. Choque en el escondite de luchadores. Las paredes se cortan y se desmoronan, los cruceros Décimo Net se abren camino y se detienen en formación precisa. Plexor emerge del LEA Cruiser. Se detiene. Aspecto. El lugar es vaco. Ni un luchador a la vista. Plexor en abanico. Busca en cada pféricas copyright. Rush, so, hola. Aku, abajo. Krod, so, scanos de Aku. 82 Int. Rea del bloque de la gruzel Plexor y X-Tax bajan rápidamente y encuentran. Rush, Krod y los prisioneros Décimo Tac, tras las rejas. Los especialistas de X-Tax piratean el sistema, apagan las barras de la gruzel. Los prisioneros dan un paso al frente y recuperan sus discos incautados. Krod amigo, nos alegramos de verte. Plexor has destruido a Tron. Prisas, D es mega. Plexor no es contigo. Continuaciene, 67 82 Continuaciene. Krod es con Flynn. Quiero decir, totalmente con Flynn. Rush, interrumpe a Krod, cubre. Flynn fue lo suficientemente inteligente como para interrogarla primero. Krod correcto. Plexor, en gamas menos ado, contiene datos confidenciales. No se puede permitir que Flynn la piratee. Aviso de Rush y Krod. D13 de Plexor y sus soldados, Pole, Quans Infinity Fighters toman posiciones. Hacen una se más menos a la Rush y Krod para que no exploten su tapalera. Rush hace que Krod cumpla. Una emboscada es lista para saltar. Rush, solo, también Copyright Tene pateamos el trasero de Flynn. Krod deberás haberlo visto. Flynn no ser un problema. Los prisioneros X-TAC estene confundidos. Plexor entonces, por Q-Copyright estabas encarcelado. Emboscada décimo TAC. Fighters punze, lanzando discos, Rush agarra a un proc lance, clava dos X-TACs en su nexo espinal. K en duro. Plexor elimnelos a todos. Plexor lanza una bola de Energa, Rush Dux, rozado por su rastro de cometa fractal. Los luchadores derrotaron a Plexor. Sus preocupaciones cambian. Se mete en un pozo de Ascensione, Rush y Krod se quedan peleando espalda con espalda, superados 3 a 1. 68-83 INT. Escondite de luchadores eje de Ascensione Plexor corre hacia arriba, pero es bloqueado por una unidad de cazas. Plexor saca su disco de la muerte triangular especial, lanzalo. El disco rebota en 3 luchadores y los deja inconscientes. Otra aventura letal y los restos de los luchadores caen. Plexor recupera su disco de la muerte con una precisione vertiginosa y se lanza a. 84 INT. Escondite de luchadores arena principal Plexor es una trampa. Las tropas X-TAC reaccionan y se lanzan hacia sus cruceros. Circuitos de suelo activar, X-TACs Zap y Frece. Los combatientes aparecen desde todas las direcciones. Los discos vuelan, los X-TACs en Pumas menosan fuertes armas Macer, incluso los programas de combate corruptos colaboran, trabajando en equipos inteligentes, socavando las fuerzas de Plexor. Pero los X-TACs tienen armaduras mese resistentes y armas mese asombrosas. X-TACs Macer elimina a los fighters por docenas, dejando a los corrompidos o apagados. Nivel superior. Flynn se esfuerza por ayudar a los combatientes heridos, captura un Macer y lo usa contra X-TACs, pero Flynn no puede moverse bien con su pierna mala. 0L ve a sus tropas siendo derrotadas. Retiro de Flynn. Por ese camino. Mucopiride vete alrededor de su flanco. Borrar. Una explosión de Macer golpea la pierna mala de Flynn. Flynn a Rook. Aparece Mega, lanza su disco con precisione mortal. El soldado X-TAC infractor se estrella. Millones de bits se rocan sobre la arena principal, fuegos artificiales fractales. Continuaciene, 69-84. Continuaciene. Mega agarra a Flynn para que no caiga. Hacen un puente. Flynn golpea un panel de pared. El circuito disparador se activa, subiendo hacia, 85-int. Escondite de luchador arena principal, el circuito energiza un sector de los circuitos del piso, que se sobrecarga y llama, FR-R20 X-TACs. 86-int. Rhea de bloqueo de la Garcel Rush y Krod usan insignificantes proglanzas contra los temibles X-TACs, Rush carga contra un tipo X-TAC, Krod es acorralado por otro. Rush esquiva su golpe mortal, golpeando la columna vertebral de su enemigo, Krod se prepara para morir, mientras X-TAC Bully lo inmoviliza con un Macer y aprieta el gatillo. X-TAC Bully se apodera, se congela, se bloquea. El barril de Macer se cae lejos de Krod, tiene suerte de estar vivo. Rush guarda Zap-1, agarra a Macer y pone a Krod de un tirene. Krod gracias. Rush nunca dejar copyright que lo olvides. Krod pido. Estamos jodidos. Ahora todo el mundo nos persigue. Rush no, estamos bien. Estamos con ellos. Bully y Kwan's pasan rápidamente, reuniendo a Rush y Krod en su unidad. Cargan el eje de la ascensione. 87-int. Escondite de luchadores barras a la principal plexor lanza un disco de la muerte y elimina a los luchadores. Gira, mira hacia arriba. Vislumbra a Flynn y Mega corriendo por una cornisa. Se dirige tras ellos, trabajando su camino hacia arriba. 88-int. Escondite de luchadores barras a la principal Rush y Krod emergen de 13 de un X-Tag Cruiser. Noquean a dos soldados X-Tag, roban sus armas Macer. Continua ciene, 70-88-continua ciene. Los especialistas en combate se apresuran, colocan xulas de cifrado en el crucero. La fusione de datos se irradia desde la llave, quemando a Trapcopidaitese del Cruiser como si fuera papel. El crucero implosiona. Crot genial. ¿Puedo hacer uno? Rush ve a plexor dirigí copyright en 12 a los niveles superiores. Copyright T le persigue 89-int. Escondite de luchadores barra repisa superior. Flynn y Mega ayudan a los luchadores corruptos a dirigirse hacia el puente. Mega rpido. De esta manera. Bam. Un luchador herido es derribado. El disco de la muerte triangular se abre, saca otro, luego el último, Mega y Flynn giran para ver. Plexor da un paso adelante, recuperando su DA-Disc. Bloqueando su salida. Plexor Mega, hazte a un lado. Acabar copyright con copyright T le. En cambio, protege el cuerpo de Flynn. Mega golpe copyright Thanos. Siempre abrumece para oponerse a ti. Los circuitos de Sinclair se revientan de rabia. Plexor que programación te ha instalado. Mega Flynn. Ve con los de Mese. Correr. Flynn no te voy a dejar con este freak. Plexor trae de vuelta su disco de la muerte. En las sombras. Rush, arrastrándose por la periferia, ganando posicione en Plexor. Continuacione, 71-89 continuacione. Flynn Plexor, supera lo del control. Plexor prepara su disco para disparar, Rush suelta el disco. Gira, lanza de Addiska Rush. Rush se sumerge despejado, envasó en erga de datos a los circuitos circundantes. Texto generado por. Textos en Spamas menos Sol.